Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy y bienvenidos a un nuevo video. Hemos hecho muchos slime bandera a lo largo de esta serie y ya estamos llegando casi al final del mundial. He podido traerles algunas de las más pedidas de la región y me he quedado con ganas de traerles otras, pero he decidido que más adelante voy a hacer más banderas que muchos tenían ganas que haga, pero que los tiempos del mundial lo impidieron. Y de paso me saco las ganas de hacerlas, pero esta vez ya sin presiones de tiempo. Y en esta ocasión para darle cierre a la serie, decidí traerles la más representativa de este mundial, la bandera de Rusia. Si bien desde hace tiempo fue una de las más pedidas, estaba esperando para traerselas al final. Espero como siempre que les guste el video y se animen a realizarlo. Y ahora sin más que decir, empecemos. Para comenzar vamos a hacer primero el color base de la bandera que es el blanco, así que vamos a tomar nuestro recipiente de siempre con un poco de cola blanca y vamos a agregarle su equivalente en agua. Recuerden como siempre que pueden usar un poco menos, pero lo importante es no pasarse de esa cantidad. Vamos a revolverlo bien y después para activarlo vamos a agregarle jabón líquido para la ropa. Hace en mi caso, pero pueden usar también Ariel o alguna otra de buena calidad. Bien, vamos a ir poniéndole de a poco mientras lo revolvemos hasta que veamos que ya no necesita más. ¡Gracias! 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 Una vez que lo tenemos y su consistencia es la que buscamos, para destacar un más el blanco y luego voy a agregarle brillantina plateada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora llega el momento de realizar dos slimes más pequeños, uno de color rojo y otro de color azul. La bandera de Rusia posee tres franjas, una blanca en la parte superior, otra azul en su centro y una roja en la parte inferior. Acá ya los tengo hechos previamente y ahora solo nos queda armar nuestra bandera. Vamos a usar una superficie rectangular como siempre, en mi caso un tupper transparente y llega el momento de moldearla en su interior. En este caso la bandera de Rusia. ¡Gracias! 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 Bueno gente hemos llegado al final de esta miniserie del mundial, gracias a todos los que la siguieron, mas adelante prometo traer como dije antes mas banderas pero ya sin presiones de que si estaba o esta o no esta en el mundial. Antes de irme quería saludar a Dina Gamer, Jelly, desde el aire, John Huncock, Cesar Luis Maguna, Claudia Maravoli, Milagro Sale y Jeiser Avelino. Gracias una vez mas por estar, los invito ademas que se pasen por mi otro canal si quieren ver un poco de humor, ya estoy preparando material nuevo asi que quédense atentos y si este video te gusto y sos nuevo, voy a pedirte simplemente que le des pulgar arriba y te suscribas, recordad activar la campanita y nos vemos en el proximo video. Adios